Hola, bienvenidos a todos y a todas. Hoy vamos a ver cómo solucionar el error 0xc0007b y es un error muy común tanto en programas como en videojuegos y tiene que ver con el hecho de que estos programas y videojuegos no son capaces de encontrar determinados archivos de bibliotecas. Entonces lo que vamos a hacer es colocar esos archivos de biblioteca en el sitio correcto para que estos programas puedan localizarlos. Lo que vamos a hacer es en la descripción de este vídeo vais a encontrar un enlace para descarga y ese enlace para descarga os va a llevar a un espacio en Mega donde vais a poder descargar un archivo comprimido. Así que os pongo aquí la dirección, repito que podéis copiarla del navegador como lo tengo yo ahora o incluso lo que os decía, podéis pinchar directamente en el enlace que os voy a poner en la descripción del vídeo. Le damos a descargar. Es un archivo muy pequeño pero es el que nos va a permitir realmente poder tener todo funcionando correctamente. Así que le damos a descargar, mostrar y ahora lo que voy a hacer es simplemente descomprimirlo. Entonces tenemos aquí el archivo, botón derecho, 7zip, extraer en. Este es el programa que utilizo yo para descomprimir, 7zip. Lo podéis descargar desde Niniteb. Os dejo un vídeo si queréis aquí arriba a la derecha para que podáis ver cómo instalar programas de manera sencilla y gratuita y sin ningún tipo de problema de publicidad o archivos extraños. Y aquí vamos a tener, esto lo puedo quitar ya, los diferentes archivos que vamos a necesitar. Como veis aquí tenéis dos textos, uno es con enlaces de interés y en este texto de enlaces de interés vas a tener el acceso a otros archivos que a lo mejor no tengáis actualizados o no tengáis listos para poder utilizar en vuestro ordenador. Así que os lo dejo ahí por si os interesa así. Y aquí tenemos cada una de las carpetas donde vamos a tener que meter estos archivos. En el caso de que vosotros tengáis un sistema operativo de 32 bits, lo que vais a necesitar es meter los archivos en la carpeta System32 que se encuentra en Windows, que también se encuentra en disco local C. Y en el caso de que tengáis un programa con con 64 bits o un ordenador de 64, vais a necesitar ponerlo en esta carpeta. Yo voy a hacer los dos para que veáis cómo tendría que hacer. Y esto de aquí son los archivos que se van a colocar. Repito que esto solamente es un blog de notas para que tengáis una idea general de lo que vamos a hacer. Entonces vamos a empezar por ejemplo para meter el de 32. Así que esta es la carpeta que contiene los archivos de 32. Y esto es lo que tenéis que seleccionar. Para seleccionarlo todo control e y control c para copiar. También podéis hacerlo con el ratón copiar. Y ahora nos iríamos al sitio correcto. En el caso de 32 bits tenéis que ir al disco local C, carpeta Windows y System32 que la tenéis aquí abajo. Hacemos doble clic y elegís un sitio en blanco donde pegarlo. Entonces aquí os va a decir que esto ya existe, que si queréis reemplazar los archivos existentes por los que vosotros vais a meter ahora. Nosotros le daríamos que sí, reemplazar los archivos de destino. Y esto lo que va a hacer es corregir esos errores y en el caso de que no tengáis estos archivos, ponerlos como tienen que estar. Si en este caso ya los tuvieseis, esos archivos seguramente están corruptos. Así que es importante que le deis a reemplazar archivos. En el caso de que tengáis un sistema operativo de 64 bits, lo que vais a tener que hacer es entrar en la carpeta syswow64, hacer lo mismo, seleccionar todos los archivos, control e, copiarlos, control c o botón secundario, copiar, como vosotros prefiráis. Nos vamos a disco local c, nos vamos a la carpeta windows y localizamos la carpeta syswow64. Y aquí hacemos lo mismo, en la parte en blanco, botón derecho y pegar o control v. Y exactamente igual, reemplazar los archivos de destino. Con esto sustituimos, repito, los archivos que estén corruptos o si no están, colocamos los que sí deberían estar. Con esto ya tendríamos corregido el problema de el error x o 0x tal, 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 7b. Espero que os sirva de ayuda, espero que disfrutases del vídeo. No olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho ya y pasaros por nuestro perfil de Facebook si queréis enteraros de todo aquello que no sean vídeos. Muchas gracias por todo y hasta pronto.